hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de dragon ball z sagas déjame para el gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo puedes darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo sí que fue difícil esa parte de tronx del futuro el futuro de tronx porque por tanto los androides como el androide de 17 los prototipos de androides como el androide de 17 sí que eran difíciles de vencer y no había semillas del ermitaño lo cual hace aún más difícil y ahora vamos con la última esperanza sí es como tronx con chaqueta ligera la última esperanza pero por un tiempo los dos fueron capaces de trabajar en relativa paz pero cuando los androides lanzan un atajo subtenido en una ciudad cercana el tiempo para entrenar está terminado y el tiempo para la acción ha llegado todavía no podemos transformarnos en super servallin con hay que colectar seis turbinas para la máquina del tiempo y justo enfrente tenemos un listo seis cápsulas de bueno a androides androides de bronce o dorados como sea igual bueno no ejecute muy bien el movimiento pero este sí lo voy a ejecutar muy bien una buena táctica no creen aprovecho que está en el piso y plaf le lanzó ese ataque toma a ver a ver este androides sí que se está protegiendo todo el tiempo pero la defensa no le durará mucho tiempo poco a poco le voy bajando la salud eso de cubrirse eso de cubrirse eso no es nada más como para no es nada más que como para como una excusa para nada más que para reducir el daño ni lo anulan ni nada por el silo no lo dejan a salvo bueno uno ya se lo comió bueno ese androide ya ya va a caer ya sí aquí hay un objeto bueno le di bueno ya se ponen pesados con sus rayos no toma y mientras en el piso plaf ya conozco el truco de la batalla toma a exterminar a esos a esos prototipos pero antes a buscar algún ítem ah que por lo visto se ve una tormenta eléctrica ah encontramos la primera turbina una cápsula de salud y una moneda zeta que está por aquí y ejecuté muy bien el combo smash a dos venas se levantó y ya recibió se comió dos burning attack sí la ejecuté inconscientemente bueno bueno toma y toma y para rematar este ataque y plaf Siempre hago el combo de patadas Y me encanta Toma ¿Faltabas por caer? Bueno, aquí tienes Ahora sí Ahora ya no me preocupo por perder Algo como esto Por caer ante el androide Si ya tengo una semilla de la ermitaño Ya se está poniendo pesado ese robot con cubrirse y toda la pesca Sí, eso es bastante cansino Puede resultar bastante cansino No, no hay nada por aquí Entonces Sigamos adelante Sigue con esos prototipos Vienen hacia acá Y a recibir golpes Toma No, señor ¡Vaya! 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 No! ¡Vaya! 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 Estos androides explotan cuando ya Cuando ya uno acaba con ellos Pero no causa mucho daño la explosión Creo Esto está poniéndose muy Muy apto Y listo Poder cargado Y ese último Va Caer Y listo Ya Ya cayó Pero bueno Todavía sigues con vida No por mucho tiempo Y listo Aquí hay más androides Pesados Eso es lo que tenía en mente Pero vale Eso es lo que tenía en mente ¡Suscríbete! 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 ¡Y listo! ¡Exterminado! ¡Y... ¡Toma! Toma Y destruimos un auto Con lo destruida que ya está esta ciudad Y destruimos un auto Hay que ver como son las cosas Una cápsula de salud Vamos a ver Tenemos dos monedas Dos cápsulas de salud Y una cápsula de ki Y dos Turbinas de la máquina del tiempo Dos Listo Tenemos Y listo Ya está Esto a duras penas Es el comienzo Tal vez se alargue el video Debido a A tantos enemigos que se cubren Y toda la pesca Y Oye Se supone que debería subir Bueno Pero bueno Da igual Yo pensé que se subiría por aquí Pero Se puede pasar por abajo No No Bueno Si toca que subirse esto De Todos modos Y ahora Bueno Solo Seguir adelante Y listo Ah Una semilla del ermitaño Genial Como si no fuera suficiente Una Dos son Mejores Y esperando Y esperando Atacar Toma Uy Ya se pone pesado Ya se pone pesado con ese Con sus rayos Y toda Y toda la vaina Bueno A dos Puedo dar una paliza Toma Toma Y salimos Ahí dos Y ahora Toma Ahora sí ¿Sabían que los golpes críticos Se Son Se accionan Cuando ya Los mandan a volar A los enemigos Esos son golpes críticos En Dragon Ball Z Sacas Ahora sí Toma 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 Uno Dos Tres Cuatro Y Toma Toma Mientras Se hagan el piso Plaf Bueno Aunque Bueno Ya se acaba de levantar Así que Y listo Un momento Un momentito Ups Uy Eso estuvo cerca Toma Toma me estamos gastando muchos muchas cápsulas de qué y vámonos a mirar qué hay y listo ya y listones llegamos hay unos robots bastante tochos hay coberturas ataquemos a los tochos a 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 ¡Uy! ¡Uy! Eso es el robot, es bastante tocho. Oh oh, hay unas minib... unas bombas... Ese robot tira bombas. ¡Uy! 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 ¡Y listo! ¡Uy! 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 Y ahora sí. ¡Uy! 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 Uy, quedo cerca Ahora sí Toma Y listo Y listones Todo va, marcha bien Bueno, ese toque casi nos mata Ya se nos da acá, under key Y listo Y listo ¡Y listo! Wow, más androides, pesados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y listo! ¡Suscríbete al canal! 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 y tenemos ya tenemos las piezas de la máquina del tiempo bueno antes que nada voy a acabar con esos androides